No pierdas el tiro, porque si lo quieres, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. No pierdas el tiro, porque si lo quieres, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. No pierdas el tiro, porque si lo quieres, pierdes el camino, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Suscríbete al canal!